Por favor, ¿cuántos días has trabajado? Es que las lóminas las quemé, de esas que me dieron cuando trabajé. ¿Pero cuántos días en total, más o menos? Más o menos. ¿De 45 años has podido trabajar? ¿Un año? Ya para abrir el restaurante que era el arroz. Y me llama el cocinero. ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve por la paellera! ¡Venga! Que a las 2 de la tarde ya están aquí. Miren, bañado. En la chancla. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada a ponerme las chanclas y el bañador. Voy a la playa y había subido la marea. ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Había subido la marea y con triplo paella! ¡Jesús! ¡Jesús! Y la encontré porque estaba la paellera a agarrar. Entramecía entre las piedras de chipiona, de faro. Y cuando me entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la vende paellera. ¡Jesús! 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 ¡Suscríbete!